Buenas noticias. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Soy Diego Poggi. Te doy la bienvenida a Buenas Noticias acá en la Nación. Hace algunos días en Tucumán tocó Abel Pintos. Asistió a una mujer de 89 años llamada Antonia Guzmán. Ella estuvo presente en la primera fila del show pero con la particularidad de tener una lupa para no perderse ningún detalle del show. Hola Antonia, qué gusto conocerte. Te hiciste famosa. Me hice más todavía. Famosa. Famosa por mi Abel, por mi abeltito y mi lupa. ¿Y por qué? ¿Y por la lupa? Por la lupa. Lo pudiste conocer, compartiste un rato con Abel. Para mí ha sido una satisfacción de verlo ahí, ahí en vivo. Utilizaba la lupa para verlo más cerca todavía. Sí, ha sido una gran noche para mí. Ha sido esa noche que lo he visto. Hemos estado charlando. Muy sencillo, muy humilde, como siempre. Como así lo he conocido. Oye, no te pongas celoso. Porque yo también te estoy viendo con la lupa. Sos una genia. Antonia, te mando un beso enorme y no me pongo celoso. Para nada, no me pongo celoso. Pudimos hablar un rato acá. Hugo Balbuena es un playero que trabaja en una estación de servicio en Gonete, en Buenos Aires. Y a los 58 años se recibió de abogado. Él pudo organizarse entre las cursadas, el trabajo y la vida misma y ahora es licenciado. Hugo, ¿hace cuánto arrancaste? Sos un ejemplo hermoso de superación y de perseverancia. Y yo más o menos hace 20 años que empecé en la carrera, en el 2001. Después de la crisis del 2001, quedarme sin trabajo. Terminé secundario de adulto y me puse en la Universidad de La Plata. Estudiaste con tu hija. ¿Cómo fue eso? Sí, mi hija, Crimalina Balbuena, quería seguir historia. Y yo la convencí para que estudie Derecho. Me hizo caso, digamos, y estudiamos juntos las últimas ocho materias. Porque ella estudió por su lado y yo estudié por el otro. Por la pandemia. Y más que me costaba llorarme con la tecnología, ella más o menos me ayudaba como para... Si por ahí se me bloqueaba o me pasaba algo, me enseñaba. Obviamente te quiero preguntar, ¿qué te impulsó a estudiar Derecho? La verdad yo quería seguir la carrera de contador. Pero resulta que al tener que cursar todos los días, no me daban los tiempos. Yo tenía cinco hijas en ese momento. Entonces ahí me metí en Derecho. Más que en ese momento estaba la crisis del 2001. Estaba desempleado y me costaba para mantener las hijas. ¿Y cómo articulabas el trabajo con el estudio? Yo trabajaba de noche. Estuve 10 años trabajando de noche. Entonces la noche estudiaba. Tenía otro tipo de despacho de PAN que atendía también. Entonces entre el estudio de la noche y el despacho de PAN, que también estudiaba en el despacho de PAN, fui aprobando la materia. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Trabajando, estudiando alguna otra cosa, dejando todo y arrancándolo de nuevo? El futuro lo veo bien porque he adquirido conocimiento que por ahí antes no tenía. Voy a seguir trabajando en el IPF porque ya hace 41 años que trabajo, desde los 18, hasta que más o menos me ayorne a la profesión. Y lo que más me incentiva a mí es que decir que vine a un lugar humilde de siete hijos, un papá de albañil, poder haber estudiado la carrera de Derecho. Y yo con eso ya me siento contento. Y haber también dado ejemplo a mis hijas, para una que se recibe abogada. Es decir, yo me siento más realizado porque le he dado, amén de mi estudio, le he dado la posibilidad de que estudie mis hijas. Te diría que nunca es tarde, que siempre está bueno trabajar y estudiar y poder cambiar el país y la situación que estamos. Este bebito tenía sordera, le ponen un audífono, al principio llora. Pero, mirá. Se empieza a reír. Ahí empieza a entender, empieza a escuchar a la mamá, a la familia. Si esa sonrisa no te cambia la semana. Hermoso video, hermoso video. Los odontólogos recomiendan cepillarse los dientes varias veces por día, pero nunca nos dijeron que con la ayuda de un pajarito esto podría ser mucho mejor. Mirá. Es de mover el cepillo. Sigue los pasos, mueve la cabeza. Muy bueno. Yo no entiendo si quiere ayudarle a laverse los dientes o si quiere quedar con el cepillo. Me parece que le gusta el cepillo. Mirá este invento, estoy seguro que lo vas a querer usar para ir por la Panamericana o por la General Paz un viernes a la tarde. El youtuber Mark Dayton se caracterizó como Aladdín y utilizó una alfombra mágica para recorrer las calles de Dubái. La gente, claro, lo mira. Es magia, es algo raro, es una brujería. No, es un monopatín que está escondido. Igual él subió el detrás de escena a su canal de YouTube. Pará, ahí está yendo a contramano. Me imagino que no le van a poner ninguna multa. Igual no tiene patente, no tiene nada. Estamos a un pasito nada más de irnos de vacaciones. Mucha gente decide ir a la playa, pero también cuando vamos todos a la playa, ensuciamos. El ser humano no para de ensuciar. El otro día Giselle Bundchen, la reconocida modelo, fue a la playa, estuvo recorriendo con su perro, y el perro en un momento empieza a ladrarle a la basura. Se acerca y ve una tortuga marina. Y ahí empezó a desprenderle todos los desperdicios y toda la basura que tenía atrapada en su cuerpo. Nos vemos en un próximo Buenas Noticias acá en La Nación. Un abrazo.